Así que, ¿quieres liberar tu PlayStation 4? ¿Se puede? ¡Claro que sí! Hola, yo soy Rendo, bienvenido a mi canal de tutoriales, donde hablamos mucho de consolas de videojuegos, pero sobre todo, cómo liberarlas y cómo darle una gran vida o alargar su vida y más sorpresas. La pregunta de hoy es, ¿la PlayStation 4 se le puede hacer todo lo que hacen las demás consolas? Ustedes saben, si no saben aquí todas las consolas que yo tengo, pues le hemos puesto un poco de magia, un poco de todo esto que pasa. Y la PlayStation 4, que aún sigue siendo vigente en 2024, o cuando estén viendo este video, la pregunta es, ¿se puede? ¡Claro que sí, hermano! Pero no es nada fácil. Aquí te voy a explicar cómo es el procedimiento, qué es lo que pasa, qué riesgos tenemos, pero sobre todo, cómo se puede hacer y con qué, ¿me entiendes? ¿Cómo? Obviamente, yo te lo explico todo, ahí se llama el canal. Que por cierto, antes de empezar, ¡ayuda la intro! Muy bien, pues bueno, vamos a platicar esto. Este video es muy especial, porque lleva rato que quiero hacerlo, pero yo la verdad no soy muy bueno en este tema. O sea, yo puedo y lo he hecho, pero vamos a explicarles bien qué es lo que va a pasar aquí. Primero que nada hay que explicar que la PlayStation 4, la gran consola que llegó a nuestra vida, por allá del 2014, más o menos, 13, ya lleva rato que esta consola que salió 10 años, ya, aún es vigente en este momento en que lo estés viendo. Cuando aún sacan juegos, tenemos ya la Play 5, pero sabemos que muchos juegos de la Play 5 vienen de la Play 4 y así consecutivamente. O sea, yo la verdad, por eso no me como una Play 5, pero X, esta no es la cosa. ¡A lo que vinimos! ¿Cómo es que se logra esto? La verdad es que no es tan fácil como lo hemos hecho últimamente con las demás amigas consolas. Si ocupamos una computadora, si ocupamos una memoria USB, pero necesitamos algo muy importante. He de mencionar que las Play 4, todas, se pueden liberar, pero aquí hay un pequeño problema. ¿Cuál es ese? La versión del sistema, la actualización del sistema. Si usted, persona que me está viendo, ya actualizó su consola últimamente, la tiene enchufada de internet y juega normalmente y le gusta, lo siento. Para usted no va a ser tutorial. Lo siento, no te vayas, todavía no te vayas. ¿Quién sabe? Puede que lo logres. Te voy a enseñar cómo. Dale like si te está gustando la explicación, dale like si te gusta este pedo. Y dale like si es una Play 4, ¿ok? Y suscríbete, que ahí se viene lo bueno. Hoy no tendremos regalos. Hoy no voy a ofrecer casi nada. Hoy solamente voy a explicar porque, pues, yo no voy a ser responsable en este momento. Yo, la verdad, como dije, no soy la persona digna para explicar eso. Pero hay alguien que sí y ahorita les voy a mencionar. La única versión de PlayStation 4 actualización que se puede liberar es la versión 9.00 o cualquiera atrás. Si tu amigo tiene la Play 4 y no le has puesto internet en un buen tiempo, un muy buen tiempo, la dejaste ir polviéndose y la quieres sacar, tal vez asegúrate de saber qué versión tienes en tu consola. Te voy a explicar cómo. Bueno, obviamente, vamos a la Play 4, a mi Play 4, para enseñarte qué hay que hacer. Vale, en este momento estamos en la legendaria PlayStation 4. Aquí pueden ver que yo tengo mi nombre, tengo todo. Pero no está en internet y tengo varios juegos que ustedes pueden ver. Tienen, pues, un candadito que no puedo usarlo. Entonces, ¿para qué los que usen un candado, Randy? ¿Qué es lo que vas a hacer? Bueno, vamos a lo que vinimos. Para empezar, vamos a volvernos hasta los ajustes, ¿ok? No sé por nada, pero aquí es configuración, no sé si saben cómo se usa. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar hasta Sistema. Aquí en Sistema, vamos a presionar el botón X, Información del Sistema. Y miren, aquí está el nombre, pero ven, Software del Sistema 9.00. Si usted en casa tiene una versión más grande de esta, lo siento, no se puede. Por ahora, no lo sabemos, por ahora puede que algo pase por ahí. Pero como estuve explicando que yo no soy el que va a lograr hacer esto, sino tengo un conocido, un amigo que es quien sabe muchísimo del tema que hoy vengo a recomendar. Hoy voy a recomendar un canal de alguien que yo creo que se lo merece por todo lo que ha aportado para esta gran consola. No solamente para esta, para muchas, pero este es su fuerte. Amigos, les presento yo el canal de El Gran Señor, Nano Speed Gamer. Él es la persona que te va a enseñar a liberar tu consola PlayStation 4. Y no solamente eso, te va a enseñar todo lo que tienes que saber sobre esta consola. No solamente para eso, sino para Play 3, para todo lo que sea PlayStation y más consolas. Su fuerte es lo actual. Se lo recomiendo mucho ver este canal. Si estás viendo esto, amigo, un saludo hasta ahí donde estés, la verdad. Y lo voy a mencionar, él también es una razón por la cual yo empecé este canal. Y él cuenta todo. Y sobre todo, él tiene un video muy especial para liberar la PlayStation 4 sin ningún error, sin nada. Yo lo he seguido y me funciona demasiado lo que hace y cómo lo explica. Así es que vayan a seguirlo. Suscríbanse y denle amor. Pero el día de hoy vamos a hacer funcional uno de sus trucos. Que no voy a decir cómo. Vean su video. Vamos a ver cómo. Ustedes saben de qué hablamos. Cómo hacerlo. Vamos a hacerlo funcional. En esta memoria que yo puse aquí, ya tenemos la llavecita. Vamos a llamarle la llavecita porque es una llave, de hecho. Y obviamente ya confirmó nuestra consola con la conexión DNS importante que él nos pone y que él mismo creó. Vamos a hacerla en práctica. Regresamos al menú. Y como él nos contó, nos vamos directamente al navegador. Y vamos a esperar su página creada. Él ya hizo esto. Él sabe cómo explicarlo. Vamos a esperar. Listo. Dice que inserte la USB. Lo voy a hacer. Me llevo el control. Ya la puse. Una USB chiquita porque si pongo una madurez no va a caber en la consola. Ahí está. Ahora le damos a aceptar. Y nos va a decir que la quitemos. Vamos a quitarla ahora. La tengo otra vez aquí en mi mano. Le damos a aceptar. Y ya está listo. Regresamos al menú. Aquí está Golden Point. Nos damos al menú. Y ya no tenemos nada de esto. Ya podemos entrar. Y no solamente eso. El calentamiento de la Play 4 es un problema que todo el mundo tenemos. ¿Verdad? Pues ya. Aquí él me explico cómo hacerlo. Vamos a bajar la temperatura. Y vamos a hacer que suene como avión. No me importa. Quiero que duerme esa consola. Que esté como unos 50 grados. Y que lo estoy bajando. Hay unos 50. Y ya se empieza a escuchar. Y ya puedo entrar a cualquier cosa que yo quiera. Cerramos esto. Se cierra automáticamente. Y ya estamos entrando a lo que venimos. Y como diría él. Pues bueno chavales. Aquí está. Aquí está todo. No hay problema de nada. Me voy a salir porque no quiero jugarlo. Ya casi lo acabo. Y no quiero estresarme. Puedo poner hasta trucos. Puedo hacer lo que yo quiera. Con este juego puedo hasta yo meterlos. Vamos a apagar ya la consola que ya no ocupo ahorita. La verdad no quiero hacer el vicio. No ocupo nada. Vámonos de aquí. Y vamos a platicar sobre algo. Como ustedes saben pues. Sony y los demás están siguiendo parcheando esta consola. Esta inclusión es. Y no hay problema. Cada quien como quiera jugar. Ya no se va por el juego en línea. Ya no se va por varias cosas. No importa. Yo quiero disfrutarlo. Y si tú también tienes esta consola 9.0. Disfrútala. Pero si quieres conseguir más cosas. Solamente estoy diciendo. Que si ya sabes. Lo mismo que siempre digo. Un regalito tal vez. Aquí está el código. No voy a decir nada más. Aquí está el código. Para que puedan conseguir. Lo que necesitan por ahí. Vamos. Si quieren hacerlo. Pues ya saben que hacer. Ustedes saben que onda. Nos vemos a la próxima. Y. Suscríbanse al canal de. Spinando Gamer. Se lo merece. Y. Se vienen más tutoriales. Ahora si ya. Voy a subir ya más esta semana. Para llegar casi ya. A 50 en los stories. Si se puede. Y sobre todo. Se vienen historias de más consolas. No solamente en diversiones. Si no. Vamos a explicar. Todo lo esencial. De las consolas. Y que hay detrás. De los videojuegos. Siganme viendo. Nos vemos a la próxima. Y adiós. Bye bye. Adiós. Adiós.